Hola que tal amigos, muy buenos días para todos, hoy es Puente Fin de Semana y vamos con la familia a conocer algunos pueblos de Cundinamarca que se dedican al turismo, que viven mejor del turismo Vamos a estar este fin de semana en La Vega, en Tobias, realizando deportes extremos, acampando en Guaduas, en una finca que nos invitaron, vamos a estar cocinando y descansando en una finca en Guaduas. La invitación es para que también realicen las salidas a los pueblos cercanos, primero llamar a la oficina de turismo de cada pueblo e informarse cómo está la situación para realizar turismo en esa población. Ya estamos a 10 kilómetros de La Vega, la primera población a la que vamos a llegar, aproximadamente está a hora y cuarto de la ciudad de Bogotá por la salida de la calle 80. Solamente hay un peaje, por lo general en La Vega el clima es muy bueno, el clima es agradable, hay piscinas, hay muchos eventos de recreación. En la vía usted puede encontrar muchos negocios de comidas, entre lo principal así, de destacar, están los choricitos, las arepas con queso, la arepa de maíz con queso y el pan de maíz. El nombre oficial de La Vega es San Juan de la Vega, ubicado en la provincia del Gualibá. En la época precolombina, el territorio del actual municipio de La Vega estuvo habitado por los indios Doimas y los Bulucaimas, claves que pertenecían a la nación panche. Por auto del 3 de junio de 1605, el licenciado Alonso Vázquez de Cisneros fundó San Juan de La Vega. En la actualidad, el municipio de La Vega cuenta con un área total de 155 kilómetros cuadrados. Su altura promedio es de 1.230 metros sobre el nivel del mar. Cuenta con una temperatura promedio de 22 grados centígrados. El gentilicio de su gente son vegunos o vegunas. Actualmente La Vega cuenta con una población aproximada de 15.386 habitantes. Su lugar turístico más importante es la Laguna del Tabacal. Otro sitio importante es el Cerro de Butulú. Desde allí se alcanza a ver todo el municipio y alguno de sus alrededores. Se ingresa caminando. En ese lugar se practica... Llegando al parque principal de La Vega, a una cuadra donde está Bancolombia. Se gira a mano derecha. Y vamos a un club campestre que hay allá cerca a La Laguna, que es uno de los atractivos turísticos de este municipio. Este es el sendero para donde vamos. Continuamos el recorrido aquí por La Vega. Ahora vamos a hablar de turismo. La Vega es muy conocida porque tiene muchos hoteles, muchas cabañas, muchos centros recreacionales. Y aquí estamos precisamente en la vía La Laguna. Estamos en el Hotel Campestre Mi Cabaña y nos encontramos con el propietario Ramiro. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Mi nombre es Ramiro. Soy propietario del Hotel Campestre Mi Cabaña. Nosotros estamos ubicados a cinco kilómetros y medio del parque principal de La Vega, con la carretera que va hacia el parque La Laguna del Tabacal. El parque La Laguna del Tabacal es un parque de reserva ecológica que está a kilómetro y medio de nuestras instalaciones. Nosotros aquí manejamos hospedaje para parejas, para grupos. Tenemos servicio de restaurante, servicio de piscina. Esto es totalmente campestre. También manejamos servicio de pasadilla para grupos o para personas individuales. También es por esta misma vía, por la vía La Laguna del Tabacal, está ubicado un sitio que se llama Las Cascadas del Parque. ¿Qué podemos encontrar allá? En las cascadas de Topal encuentran ustedes todo lo que es reserva natural. Encuentran cinco cascadas. Hay cascadas de 70 metros, 50, 60 metros. En esas cascadas las personas se pueden bañar y pueden hacer uso de ellas. ¿Qué cuesta? En La Laguna cuesta 4 mil pesos el ingreso por persona. En las cascadas quedo que está entre 10 y 15 mil pesos. Nosotros manejamos la página. La página nuestra es www.hotelcampestre-micabaña.com Lo importante que nos explica Ramiro es verificar bien cuando usted vaya a hacer la reserva. Porque engañan mucho a la gente a través de internet. Entonces hay que mirar y cerciorarse dónde va usted a consignar y a quién le va a consignar. Porque llega usted aquí que tiene supuestamente la reserva y la verdad que lo han engañado. Nuestros números de contacto son 314-297-3058 o 313-450-00. Lo que decía aquí el señor es cierto. Aquí me llegan muchas personas a diario preguntando por sitios que no los conocemos. O sea, son montajes que hacen personas de mala fe y estafan mucho a las personas. Entonces recomendamos que ustedes siempre hagan las reservas en sitios conocidos. Gracias. Y aquí los esperamos para atenderlos en el Hotel Campestre Micabaña. Estamos ubicados a cinco kilómetros y medio del parque principal de La Vega vía al parque de la Alasuna y Tabacal. Esto es un sitio totalmente campestre donde usted puede venir junto con su familia a hospedarse o a pasar un día muy tranquilo. Y seguimos nuestro camino y por la misma ruta nos dirigimos hacia La Laguna y Tabacal que queda a unos pocos minutos del casco urbano del municipio de La Vega. El Tabacal y nos encontramos con Alba. Alba es una guía turística y nos va a contar qué historia tiene La Laguna de Tabacal. Alba, muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. La Laguna de Tabacal pues tiene una historia muy bonita de nuestros antiguos pobladores que fueron los panchis. Ellos aquí acostumbraban a hacer sus rituales en la laguna lanzando oro allí en homenaje a los dioses por la salud, la prosperidad y todo lo que les daba. Entonces, ese oro era lanzado allí y de ahí la laguna era encantada. Entonces, ese encantamiento lo que hacía con el tiempo era derrotar objetos de oro que encontraban las personas cuando pasaban por acá. Entonces, se encontraban objetos como platos, cubiertos, cositas así. Entonces, a raíz de todos estos objetos que encontraron, decidieron bautizar la laguna con 400 arrobas de sal que fueron subidas al cerro Cadera de Güey y desde ahí fueron lanzadas. Esta fue la manera que la laguna guardó sus tesoros y se quedó totalmente quieto. Gracias, Alba, por esa historia. ¿Hace cuánto está abierta la laguna para el público? La laguna está abierta desde 1995, que la compró el gobernador en esa época, el doctor Andrés González Díaz. Está abierta desde allí al público como tal. Todos los días funciona el servicio a la laguna. Aquí estamos en el ingreso. ¿Qué podemos encontrar aquí en la entrada? Bueno, aquí en la entrada encontramos el restaurante Listiosco 1, donde encuentra el plato típico que es el cancocho de gallina y el piquete de gallina. Es lo típico de esta región. También encontramos los recordatorios, pero los quieren llevar. También los tenemos. Alba, ¿y dónde te pueden contactar para la guía? Claro, me pueden llamar al 311-23-2661. Muchas gracias. Estamos en un restaurante típico de la región. Aquí es muy tradicional el piquete tribeguno. Y estamos en uno de los restaurantes más conocidos donde preparan el piquete tribeguno como es. Como es, se debe preparar este delicioso plato. Y tenemos a Angie Parra, una de las propietarias de este restaurante. Entonces Angie nos va a enseñar cómo se prepara el piquete tribeguno. Angie, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, gracias. Aquí listo ya casi para almorzar. Pero vamos a disfrutar de un delicioso piquete de tribeguno. Gracias. Bueno, nosotros somos propietarios del restaurante hace 24 años. Nosotros aquí trabajamos con el piquete de unos, que son gallinas, cruebarriga, carne, chorizo, yuca, papa y patacón. Los trabajamos de distintos tamaños, para 8, para 3, para una persona. Pues aparte de eso también trabajamos otros platos. ¿Cuántas personas trabajan en su restaurante? Tenemos más o menos de cocina y de la mesa. La mesa de Juan Díaz es uno de los restaurantes más conocidos aquí, que al frente del parque principal de La Vega. Entonces invitados para que vengan y vamos a mirar ya con las señoras expertas en esto, cómo se prepara el verdadero piquete tribeguno aquí en la mesa de Juan Díaz. Ya estamos aquí en la cocina de la mesa de Juan Díaz y vamos a mirar cómo preparan el piquete tribeguno. Ella es la cocinera experta, entonces nos vamos a quedar aquí con Carolina, quien nos va a explicar cómo se prepara el piquete. El proceso de la gallina, se cocina con muy salto. ¿Cuánto tiempo dura la cocción de la gallina? Dos horas aproximadamente. Dos horas para hablarla. Sí señor. Lleva toda su hierba, buena sal, porque este es el secreto, buena sal para que no quede simple por dentro. ¿Qué más le viene? Lleva la gallinita dorada, va a servir en una bandeja de hoja de plátano, que se pasa por la carne de la primeramente. Se dora la gallina, se le coloca una porción de sobre barriga, que también va dorada. Y los chorizos, si gusta pasemos a la barriga. El bilete de la sobre barriga es bien secadito, ¿no? Sí señor. Ahí está preparando la plancha, no tiene que tener exceso de grasa, ¿no? No tiene. Entonces ya la gallina no queda asada, sino frita. Exacto. Le da buen trito, prácticamente seca la plancha. Estoy alento con el adobo que tenemos acá. ¿Qué tiene el adobo que la va aplicando? El adobo lleva caldo de la misma donde se cocina la gallina, buen ajo y colitas de cebolla que es la que le da el saborcito. Te regalo bien, ¿no? ¿Tienes que consumen? Gracias. ¡Gracias! Esas son las tres carnes que lleva en piquete, chorizo, sobrebarriga y gallina. Sí señor, por esa razón se llama trigo en uno porque lleva el trío de carnes de la avena. A eso se debe el nombre de chorizo. El chorizo me decía fuera de cámara que es de cerdo. De cerdo, sí señor. Entonces cerdo, res y gallina. El acompañamiento. Y el acompañamiento que es la yunca, la papa y en este sartén tenemos los papas con el trigo. Yunca, papa cocida y papa con trigo. ¿Cuánto es la porción de sobrebarriga? Eh, ¿qué le digo yo? Es una porción más o menos de 350 gramos. Se le colocan 5 aceititos de hielo de la pizza. Se le coloca un poquito. Y son de buen apetito. Perfecto. Tiempo de difusión en la plancha de la gallina. En la plancha son unos minutitos, nada más. Creo que se demore en dorarse. Aproximadamente... Ese es el color, ese es el color más o menos que debe tomar la gallina. Y no queda arrebatada, no debe quedar quemada. Entonces... ¿Los chorizos son precocidos? Ya ellos están precocidos, se asan a fuego lento. Más o menos una hora demoran ahí asando a fuego lento. Para que queden bien cocinados por dentro. La verdad que muchas veces he venido aquí a comer y es delicioso. Y le ponen los chorizos ya. Claro sí señor, porque ese es la gracia. Es una cocina muy artesanal, pero lo importante son los sabores de cada plata. Y la colocan alrededor para adornarlo y disfrutar un delicioso tribegún. Este es nuestro plato típico de la avena. ¿Qué tal amigos de Motortel? ¿Cómo nos están viendo? La verdad que este plato lo mandamos a preparar para nosotros. Y ya está bueno es que nos lo comemos. Miren, aquí está la presentación de este delicioso plato. Carolina, muchas gracias por enseñarnos cómo se prepara este delicioso piquete tribeguno. Y que es muy típico que aquí visiten el restaurante, la mesa de Juan Díaz. Y aquí tenemos a Carolina que nos prepara este delicioso plato. En compañía de mi grupo de trabajo, mis compañeras. Porque todas somos un conjunto. Muchísimas gracias, estamos para servirles. Muchas gracias Carolina. Bueno. Gracias. Angie, ¿cómo te pueden encontrar en las redes sociales? Nosotros tenemos Facebook. Nos pueden encontrar como restaurante en la mesa de Juan Díaz. Ahí está la información. Tenemos domicilios. El teléfono es 311-223-5193 o 300-474-2266. ¿Siempre han tenido domicilio o fue por la etapa de la pandemia? Siempre hemos trabajado domicilio. Muy importante. No sabíamos que había domicilio y siempre habíamos venido a comer aquí. Entonces usted está aquí en una cabaña, en la piscina o está en su apartamento o casa. Pues simplemente toma el número telefónico, llama y allá le llevan su domicilio el piquete tribeguno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!